Otra vez con esa cara de persona arrepentida Otra vez chingándome la vida Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo te digo que no me chingues la vida Déjame vivir Y te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hizo llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hizo llorar Otra vez con esa cara de ándale vuelve conmigo Pero ya no me busques si te lo pido Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo te digo que no me chingues la vida Déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hizo llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que te está tomando Como tú, como tú, como tú, como tú Como tú, nadie, como tú Ya no quiero estar Echale compadre Los Riffus MN ¡Suscríbete al canal!